Y en noticias internacionales, Esther Morales, la hermana mayor del expresidente Evo Morales, murió en la madrugada de este domingo en Bolivia, según informó el exmandatario en Twitter, mientras medios locales detallaron que tenía varios días internada por coronavirus. Acompaño en estos momentos de profundo dolor a toda la familia Morales, a mi cuñado Ponciano Wilcarani, a mis sobrinos y nietos ante el fallecimiento de Esther, que fue una madre para todos, mis condolencias, que en paz descanse. Eso fue lo que publicó el exmandatario asilado en Argentina. Culpó también a la persecución política que está viviendo de no ver a su hermana en los últimos días. La mujer de 70 años falleció a causa del COVID-19, estuvo internada por esta enfermedad en un hospital de esa ciudad del sudeste de Bolivia, mientras su familia buscaba trasladarla a algún centro médico con terapia intensiva. Y en el Líbano, el presidente Michael Aoun ha dicho que sería imposible que dimitiera tras los llamados para que deje el cargo tras la explosión mortal en Beirut. Hablando sobre la posibilidad de su renuncia, dijo en una entrevista a un medio francés, esto es imposible porque esto llevaría a un vacío de poder, imaginemos que yo iba a renunciar. ¿Quién aseguraría la continuidad del poder? Agregó que si él renunciara, habría que organizar las elecciones de inmediato, pero la situación actual en el país no permite la organización de tales elecciones, según lo que dijo el mandatario en el Líbano. Estas son imágenes de ahora, California batalla contra incendios forestales bajo una gran ola de calor. Los bomberos lucharon por contener tres incendios forestales cerca de Los Ángeles el sábado, ya que los meteorólogos advirtieron que el riesgo de nuevos incendios era alto. Hoy siguen las labores para contener las abrasivas llamas y aunque se están quemando tierras forestales, las órdenes de evacuación permanecieron vigentes para el oeste y se espera que las temperaturas aumenten y los niveles de humedad caigan en California.